jajaja oh ahora que es si no, desde tu casa tambien se veían si todas las dos si no manches si y la otra me encendio ay ay ya le esta poniendo algo la mecha no vamos a traerlo algo malo va a pasar jajaja jajaja ahi esta, ahi esta que valor que valor wow uy ay 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 ah ah creo que ya no encendieron los demás Mira, lo va a mover para que se entienda. Y ya nos vemos mañana. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover para que se entienda. Mira, lo va a mover. Mira, lo va a mover. Mira, lo va a mover. Mira, lo va a mover.